Hoy la radio habló de aquellos tiempos En que el rock nació en la juventud Con fuego intenso Fue como un repaso por la historia De las viejas estrellas De los sesenta Hoy al escuchar Los viejos temas Me encontré Con veinte años más De carretera Un largo camino que me enseña Que los viejos rockeros Nunca mueren Que los viejos rockeros Nunca mueren Que los viejos rockeros Nunca mueren Y por los barrios de esta ciudad Se siente que el rock está aquí Buscando formas para subsistir Los músicos van inventándose el porvenir Los viejos rockeros Buscarán otra verdad Ser un barrio de la tradición Y caray vaquero Semblarán la libertad Los viejos rockeros Y caray vaquero Y caray vaquero Y caray vaquero Hoy la radio habló De aquellos tiempos en que el rock te dio a la juventud un signo nuevo Y siento que la historia se repite, pues los viejos rockeros nunca mueren Pues los viejos rockeros nunca mueren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!